Pues en primer lugar lo que voy a hacer es destrezarme y quitarme el peinado de hoy que lo tengo bastante liadillo la verdad es que es súper cómodo, también haré esta trenza porque te salva de un apuro y como veréis he utilizado una gomita y tres horquillitas, así que tampoco he utilizado, tiene mucho y voy a deshidratarlo porque venía, como veréis ¡Esta es mi pelo! Como veréis no lo tengo muy sucio pero parezco una aleuna y bueno, siguiendo los consejos de todas las chicas que fueron al evento de blogger de aquí de Sevilla de por los pelos peluqueros y también hay otras youtubers por aquí por estos mundos que han tenido la suerte de asistir a este tipo de eventos y de que utilizan esos productos pues voy a seguir su consejo, voy a coger el nuevo cepillo, la Tangling, este negro que compré en Expo Belleza y lo primero que voy a hacer es cepillarme el pelo dicen que es muy bueno porque aparte de deshidratar previamente el cabello pues activa la circulación y nada, que es por lo visto bastante bueno cepillarse la verdad es que me gusta mucho la sensación de este cepillo pero no peina, pero no da tirones dicen que no parte el pelo, hombre con la Tangling Teaser que tengo tampoco y nada, si tenéis mucho enredo como siempre empezad de la puntita y luego ya vais subiendo para no partir el pelo y nada, así que así quedamos muy a la ducha y luego como siempre voy a utilizar mis dos champús de ahora primero el lavado lo voy a hacer con el de Yatia y después con este de Nub también como han explicado estas chicas que me han gustado mucho esos tips para el cabello es que primero cuando estemos a la ducha mojemos muy 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 bien el pelo es decir que el pelo esté bastante mojado y luego cuando echemos el champú lo ponemos en la palma de la mano y lo frotamos para que así se rompa la molécula y se echa sobre esta zona, luego medio cogiendo un poco las patillas y luego la nuca y nada, empezamos a dar como un masaje, no frotar fuerte sino más bien masaje y después se enjuaga el pelo súper bien que es muy importante el aclarado del pelo y el segundo lavado lo voy a realizar con este así que nada, luego seguimos aquí tengo el bol preparado donde voy a echar primero el aceite lo voy a echar entero el sobrecito a veces lo he utilizado en dos veces pero la última vez que lo hice así para la segunda no me quedó apenas nada entonces nada, como tengo bastante cabello y lo tengo bastante largo lo voy a utilizar una vez pero vamos, si lo tenéis un poquito más corto lo podéis utilizar en dos veces aquí os dejo la cantidad los ingredientes y ahora voy a echar el activador ahora echamos el activador que es de color blanquecino como veréis los dos son muy líquidos son muy muy líquidos estos productos estoy haciéndolo con una mano, sujetando el iPad con otro vamos, vamos y ahora lo que hago es remover todo esto estoy haciendo aquí la mezclita y queda preparado pues nada, ya tengo la mascarilla echada sobre todo he existido de medio a puntas pero me azora un poquito y nada, me doy así por todo el pelo y ahora voy a esperar 15 minutillos enjuago y secamos bueno chicas, pues ya después de haberme enjuagado es que tengo la cara limpita, me he echado todas las cremas y todo solo me he secado el pelo con los dedos, no he utilizado ningún cepillo solo me he cepillado al final y veréis que queda el pelo con esta mascarilla muy suelto no queda nada encrespado, muy suavecito, muy suelto como veis, mirad queda muy suelto con muchísimo brillo es una pena que no se puede apreciar pero me brilla mucho yo creo que mañana a ver si puedo hacer la toma desde el sofredado se ve el brillo en el pelo me encanta esta mascarilla y nada, mañana seguiremos buenas noches bueno y el día de después como veréis he aprovechado que hay una buena luz así se me quedó el pelo de ayer después de realizar todo el tratamiento y juntas vamos a experimentar un peinado que vi por el facebook que os quiero enseñar a ver si lo encuentro porque hice una captura y a ver como sale porque a priori se ve super fácil pero no sé os voy a enseñar con el móvil porque así es decir, se supone que hacer una cola alta divide el pelo en dos y luego con el rizador pues rizamos y se quedan los rizos así que vamos a probarlo hola Miju disculpad la interrupción de este vídeo pero tenía que compartirlo con vosotros y es que el otro día viendo el canal de una chica que voy a nombrar ahora mismo que se llama Carmen su canal es Pezuzan Tatus lo dejaré abajo en la caja de información porque me encanta es super auténtica me es harto de reír con ella y que pasó que en sus compras ha comprado el mismo rizador que yo no sé si se lo enviaron la página es todocabello.net y lo fantástico es que el precio que a mí me costó casi 70 euros y me parecía estupendo el precio pues aquí está a 44,21 euros con todo incluido con los gastos de envío y todo así que me parece genial es que es el mismo el mismo tamaño de la tenacilla y me he quedado muerta o sea es decir ¿qué hacemos? pues nada pues ya yo me aguanto pero vosotras si queréis adquirir un rizador o una tenacilla como esta que de verdad que es super fácil pues nada de verdad comprarlo y también ver canas de Carmen porque es super apañado además tengo unos maquillajes muy 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 bonitos bueno pues ya me he recogido el flequi he puesto a calentar el rizador es muy sencillo porque solo lleva aquí el pulsado de on off así que nada está la luz rojita y nada estoy esperando a que esto se caliente entonces como he explicado cogemos la cola si tenéis poco cabello podéis hacerlo en dos y rizarlo pero es que como veréis es imposible entonces yo voy a coger poquito a poco o sea voy a coger este mecho previamente me he puesto también el protector de Unique One para para poder proteger el pelo del calor que es muy muy importante y nada cogemos el rizador voy a abrir lo voy a poner hacia arriba y ahora voy a ir dándole vuelta al cabello muy poquito a poco porque además es la primera vez que lo hago así en directo con vosotras y estoy con la cámara pendiente de todo y me cuesta como veréis la posición que tomo es horizontal aunque luego cuando lo vaya retirando lo pongo vertical espero de 10-15 segundos porque como no sé si está caliente toca aquí un poco y le tiramos mira que onda más chula que chulo cojo un poquito para que cuando se vaya enfriando para que el rizo no se caiga y cojo otra sección de pelo cojo otra sección de pelo pero este es que no es muy pequeñito porque además como es la primera vez quiero ver cómo queda y como tengo tanto pelo y nada enrollo mira veis que fácil es hacer el rizo con esto mira te coge hasta la punta o sea es que me he tocado apenas y nada lo dejo otros 20 segunditos más o menos dependiendo del tipo de pelo mi pelo no es grueso pero tampoco es fino intermedio entonces aguanta bastante bastante bien el calor y nada quito y os enseño otro tramo más cogemos pinza hacia abajo enrollamos suavemente enrollo 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 y dejo es que divino pues nada voy a terminar el resto y vuelvo con vosotras bueno ya está la cola rizada como veréis al utilizar este tipo de rizador tan gordo sale lo que es una ondita muy suave y lo que voy ahora a hacer es dividir el el flequillo en dos uff que bello de dos para también hacerlo cojo por un lado la verdad es que se ha quedado bonito mientras podemos si sale bien este peinado la verdad es que es súper cómodo porque tarda menos tiempo en hacer la onda que si dividiera el cabello en dos fuera traza por traza que lo haré también algún día pero si sale bien esto es súper súper rápido y nada para para hacer este lado cojo la tenacilla por la parte de abajo voy enrollando así tampoco quiero que quede muy muy marcada voy a coger otro trozo tengo que poner la tenacilla hacia arriba a veces me cuesta para hacer esto para adentro nada la veis para adentro así un poco lo pongo de vertical como veis para para que se marque sea un poco más tirabuzón y esta la voy a hacer si puedo hacia afuera que hacia afuera es con el la pinza hacia abajo por lo que yo quiero hacer y nada voy deslizando porque se desliza bastante bien a ver que tal voy deslizando poquito a poco poquito a poco y con este lado hay que hacerla al revés entonces la pinza iría hacia arriba y la dama giro no pero también iría hacia abajo perdona también iría hacia abajo y nada doy una vueltecita en vertical y voy bajando 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 suavemente como veréis no soy ninguna experta vamos que que yo tengo tengo maña pero no mucha hay chicas que tienen mucha mejor maña que yo pero mira es que es tan fácil con este rizador es que mira se desliza además súper bien no pilla el pelo así para que quede lo más natural posible me cago de quemar la frente y nada voy bajando 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 y así quedaría mirad que pinta oye con esta mal ya así como un rollito final y nada lo que voy a hacer es soltar la coleta y y a ver resultados bueno chicas pues este resultado que queda me parece bastante bonito ya que mi rizador tiene la onda bastante suelta pero mira es que queda súper súper bonito mucho volumen bueno yo es que tengo bastante ahora me aplicaré el serum cuando se seque un poquito esto y la verdad es que como veréis es súper súper rápido no tienes que dividir pelo no tienes que hacer nada sino cola divide en secciones yo como tengo bastante cabello pues he tardado nada pero cinco minutos no he tardado más y nada el resultado me gusta muchísimo bueno chicas espero que os haya gustado este mini tutorial de peinado creo que es súper fácil se puede encontrar el rizador de verdad que es que es una maravilla es muy fácil de utilizarlo incluso para la gente desastrosa como como yo pero es que la verdad es que queda muy bonito el pelo muy muy suelto y nada muchísimas gracias por verme muchísimas gracias a la nueva suscriptora no sé que estoy siempre encantadísima así que y quería chau 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 chau